Hola a todos chicos, ¿cómo están? Soy Leal Mafford y hoy es un vídeo distinto porque quiero compartir con ustedes mi tragedia. Así que comenzamos. Bueno, todo comenzó porque compré una nueva computadora, la armé realmente, y antes jugaba Cities Skyline desde mi laptop, una laptop básica con una Intel i7 y una tarjeta GeForce de SAS Mobile, el pobre juego ya no podía más. Y bueno, decidí entonces armar mi computador yo mismo, armé una Racing 5 3600 con una tarjeta GeForce 1650 y bueno, poco más de memoria RAM, 32 de RAM y todo eso. ¿Qué había pasado? Cuando armé la computadora, yo lo que hice fue pasar el disco duro de la notebook, de la laptop, a la nueva computadora. Y ya, porque yo decía, me daba mucha flojera comenzar a instalar Windows y todo eso. Buenísimo, la computadora de lujo, nueva, buenísimo. Consiste que entonces decido que en la última actualización del Windows, vi que me comenzaron a salir que se estaban actualizando drivers de Intel y esta computadora es AMD. Entonces yo dije, no, creo que voy a mejor a formatear la computadora para que esté de cero con sus drivers correctos y todo. Digo, hay que hacer el backup de toda la información. Vamos a hacer el backup de la información. Guardo mis cosas, guardo algunas creaciones que hice en Blender, todo. Buenísimo, hice mi copia de seguridad. Bueno, más que todo la computadora nueva tiene su disco sólido y tengo un disco secundario donde tengo guardada también información. Bueno, hago eso, guardo toda mi información, formateo, instalo todo, instalo cities y todo eso. Entonces, vengo yo muy tranquilo, agarro, inicio mis cities, me meto en las opciones, veo que todo esté bien, veo que estén los bots activados, veo que tengo los assets, le doy cargar y cuando carga... WTF? No estaban las partidas. Nooo. Me quería como morir. Bueno, sufrí, lloré un rato. Tenía ya muchas cosas que he hecho, como han visto en mis redes sociales, las cosas que he publicado, las intersecciones y todo eso. Y algunos vídeos pasados de acá del canal. Y bueno, recordé que en la notebook, en la laptop, tenía algunas cosas. Fui, busqué y bueno, por lo menos recuperé Bahía del Carmen, que es una ciudad que le he estado dedicando mucho. Claro, perdí todo lo que había hecho en estos dos meses, porque tengo aproximadamente dos meses con la nueva notebook. Y bueno, esta es Bahía del Carmen del pasado, porque perdí muchas cosas. Como podemos ver, bueno, perdí la intersección que tenía acá, que había hecho en mi vídeo anterior. Perdí una zona industrial que había realizado acá. Que bueno, esa sí, nunca la llegué a documentar, pero acá tenía una zona industrial. Acá también estaba. Aquí tenía el inicio de una zona minera. Perdí mi intersección Prexel, que también algunos la conocen en los vídeos. Perdí toda la autopista que había realizado por acá. Una autopista elevada, que llegaba acá, con una intersección acá también. Perdí mi intersección acá, que les gustó mucho a bastantes personas. Y de verdad que pueden verla en el vídeo del tutorial, el último tutorial del Intersection Marking Tool con la actualización. Perdí también acá, que había hecho la rotonda con el paso bajo nivel. Y algunas cosas que había realizado acá. Aquí tenía el Canabash, el edificio que hice. Canabash, perdón. ¿Qué más tenía por acá? Bueno, todo esto aquí lo había cambiado también. Había hecho algunas cosas acá, que había construido unos centros comerciales. Igualmente acá. De verdad que acá tenía, no, acá tenía el planetario que hice de Buenos Aires. Y bueno, lo importante fue que por lo menos la recupere. Recuperé algo. Quizás entonces sea hora de hacer nuevos cambios. Algunas cosas sí puede hacer que las vuelva a realizar, porque me gustaron como quedaron, como principalmente esta parte que me gustó bastante. Y bueno, sufrí, pero por lo menos no todo estaba perdido. Igualmente mi otra serie, la de Vanilla Laywood, sí la perdí. Así que quedé triste. Pero bueno, hasta acá este pequeño videoblog sobre mi pequeña tragedia. Espero que no les pase a ustedes. Hagan caso siempre de hacer copias de seguridad en la nube, que me lo dijeron y dije que lo iba a hacer y no lo hice. Y acá está la consecuencia. Y bueno, sin más nada que decirles, suscríbanse al canal. Estén pendientes ahora de los nuevos videos que van a venir, porque ahora Bahía del Carmen renace. Así que sin más nada que agregar, los quiero mucho. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!